A mi querido amigo Roberto Sandro Para que se ponga bien pronto y podamos disfrutarlo Esto está fuera de programa Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Me nula la razón sin permitir pensar En que de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando a simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que mueve el corazón y que hoy en la carita Yo te amo, yo te amo Tus ojos al mirar parecen expresar La pena que hay en ti Reflejada ante mí y yo, y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desandrada sin poder conversar Tratando de decir tal vez, tal vez será mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total, que más me da Ya sé que sufriré Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Gracias.